Más que vencedores, esto, mucho más Bueno gente, Éxodo 3 capítulo 4 al 17 No lo vamos a leer porque es largo Pero quiero dar una palabra a los A los auxiliares pastores que serán hoy apartados Una palabra de fe, yo tengo 23 años de pastorear esta congregación Pero de manera muy oficial hace 19 años En el año 2004 mi esposa y yo fuimos apartados Y ya tenemos, podemos redondear 20 años de pastores Y 23 años de servicio, en mi caso Mi esposa mucho más porque ella venía de servir en su iglesia Hija, o sea madre, perdón Como maestra de niños, en la parte de la alabanza Y muchas cosas nos enseñó la vida Y el ministerio, ¿verdad? A veces uno dice no es fácil el ministerio Y cuando uno dice no es fácil el ministerio Es no es fácil el ministerio O sea, no, 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 hay que, no es una palabra romántica Es una actitud de fe Es una actitud de De Obediencia A Dios Y Quiero un poco Decirles algo Especialmente a los auxiliares Que en alguna medida sea una memoria para ustedes En los momentos difíciles que puedan enfrentar el día de mañana En su liderazgo, en su llamado En las luchas mentales Que uno puede llegar a tener Moisés, en este capítulo que cité Y no lo leí por una cuestión de tiempo Se encontró con el Señor Ustedes ya saben la historia Por lo menos los que conocemos Allá en medio del desierto Y habla con Dios Cuando vio la zarza ardiente Se teje una conversación entre ambos Donde Dios le ordena básicamente Irse a liderar al pueblo de Dios Que estaba en Egipto Él estaba en Madian Perdón, sí, en Madian Él estaba en Egipto, el pueblo Andaba y liderarles O sea, pastoreales Quitarles de ese lugar Podríamos decir casi como que Fue un llamado pastoral que recibió Moisés para con un pueblo Bastante complicado, ¿verdad? Y Moisés en esa conversación Hizo una serie de preguntas y argumentos Excusándose del por qué Él tal vez no era el ideal Para llevar ese liderazgo ¿Verdad? Uno preguntó en otras palabras ¿Verdad? En el verso 3.11 Dice ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Luego argumenta No me creerá En el 4.1 Y en el 4.11 Dice No sé hablar Y en el 4.13 Le alienta a Dios A que revea su decisión Y envía otro Porque capaz que haya Alguien mejor preparado Que vos ¿Verdad? Si por ahí algunos Que están siendo llamados Al pastorado O a un liderazgo En la iglesia Se siente bien preparado Sólidamente preparado Para los desafíos que vendrán Quiero decirle que están Seriamente engañados Van a haber desafío En el cual ustedes van a decir Ni toda mi teología Ni toda mi experiencia Ni todo lo que me dijeron Me preparó para este momento Pero ahí Dios Nos va a capacitar Para poder Crecer, madurar Y llevar adelante Lo que Él nos ha dado Básicamente El quién soy yo No me creerán No sé hablar Y envía otro Tiene que ver con Con cuestiones muy básicas Y muy humanas La identidad ¿Quién soy yo? Generalmente Suelo contar esto Es la memoria De mi padre Un gran hombre Murió este año Pero El pobrecito no era Un creyente Conocido la palabra Y cuando a mí Me apartaron de pastor Él dijo Yo tenía tanta esperanza En mi hijo Sea algún empresario Alguien reconocido Y dijo con una sinceridad No dijo por maldad Él estaba orgulloso de mí Él dijo Y ahora vamos a ser un pastorcito Y dijo Chinchana mi hijo Así un prójimo Un pobre tipo Tanto le preparé Para la vida Y él ahora Miran a qué se metió O sea No es tampoco El pastorado Lo que uno diga Muy poco Y dirán Quiero que mi hijo Sea un pastor La gente quiere que sea Un futbolista Que juegue en el Milan En el Real Madrid Quiere que sea un empresario Un presidente De la república Una intelectual Todas esas cuestiones ¿Quién querría Ser un pastor? Pero Dios dice Que somos un regalo Para la humanidad Gusto no el regalo Es un regalo A la humanidad Con todo Sin ánimo de nada Pero aquí Todos estos hombres Y estas mujeres Con su virtud y defecto Son un regalo Para ustedes Y para la sociedad misma Que tanto a lo mejor Desmerita Tenemos que entender Que Dios nos escogió Entonces Cuando El quien soy yo Afecta nuestra identidad Nuestro mensaje No me creerán Y nuestra capacidad No sea hablar Dios interviene Y trata con nosotros Porque así como Moisés Todos En el llamado Pelearemos muchas veces En el terreno De la mente E indudablemente Es un Feroz Campo de batalla Todos Hasta en cierta medida Diría Está bien Que eso suceda Porque nos mantiene Humildes Y dependientes Del Señor La vida presenta desafíos A toda persona En todas las áreas Y quien quiera Emprender un desafío En la vida Enfrentará adversidades Pero el llamado De Dios Es especial El llamado De Dios No es como ser Un político Que tiene su carga No es como ser Un líder sindical O un profesional O un empresario No es como ser Un presidente De una nación Que tiene sus Duras cargas Si uno va a tomar De verdad Su llamado Implica Todo su ser Un político Un empresario Puede tener Problemas Índole moral Por ejemplo Y al día siguiente La gente le va a seguir Sirviendo Y el pastor Pierde su familia Pierde su llamado Pierde su nombre Y siempre digo Que lo único Que tiene un siervo de Dios Es su nombre Lo único Que más tu nombre Que más todo Más que nunca Se cumple aquello Que dice la Biblia Más vale el buen nombre Que las piedras preciosas Lo único Que uno tiene Si yo le dijese Tengo dinero Bien Tengo mucha preparación Teológica Bien Tengo mucha elocuencia Bien Tengo mucha elegancia Bien Tengo mucha visión Bien Pero no tengo Un buen nombre Mi reputación Está por el suelo Todo lo demás Cayó por su propio peso Así que El Señor Nos pone desafío En el día de mañana Desafíos tremendos Que Él mismo Se va a encargar De Desentronizar Nuestro yo Para que Él realmente Sea el que esté Encima Créanme Que si ustedes Son sinceros Ni bien Empieza A alzarse O a creerse Algo Dios se va a encargar Créanme Para su tranquilidad De bajarle De ese pedestal De alguna manera Porque Dios Quiere darnos gracia Y Dios da gracia Solamente Al que se mantiene Humilde Al que le cree Porque tenemos Que creerle A veces irá ¿Y yo quién soy? Nadie Dios es en vos Yo a veces Suelo contar La historia Con mi pastor Ya que falleció El pastor De mi pastor De mi pastor Mi viejo Abuelo Digamos espiritual Norman Parrish Él era Tenía 80 años 600 y pico Iglesia En 60 o 70 Países del mundo Y yo tenía Ponerle unos 7 o 8 años De pastor Cuando eso Y le dije Pastor Le dije A mí me carga Ese tema Que la gente Ve mi cosa Que yo realmente No soy Le dije yo Yo estoy muy lejos De lo que la gente Cree que soy yo Y me dijo Él A mí me pasa Lo mismo No te preocupes A mí me pasa Lo mismo ¿Y cómo Eso arreglamos Pastor? No, no Lo que pasa Es que la gente Le vea a Cristo En tu vida No es a ti Si es a ti Capaz que muchos No vengan más Es cierto Es cierto No nos creamos Como el burro Aquel que Saludaba a la gente Cuando era Jesús Que estaba encima A quien la gente Le daba loba ¿Verdad? Esa Como esa fábula Del burro Que se jactaba De ser Él El halagado Y él había sido El que le tenía encima Que era Cristo Dios promete En su palabra Muchas cosas Después le iba a pasar A los pastores O perdón A los auxiliados pastorales Y por qué no A los pastores también En primer lugar Él te promete Que el que comenzó La buena obra Él lo va a terminar ¿Verdad? Punto Él comenzó Él termina Estando convencido De que el que comenzó La buena obra En ustedes La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo También Que el llamado Irrevocable Porque irrevocables Son los dones Y el llamamiento De Dios Romano 11 29 También Que nuestro galardón Será grande Y nuestro galardón Habla Del cielo Más que nada ¿Verdad? Gócense Y alegrense Porque su galardón Es grande En los cielos Tal vez en esta vida Mucha gente Muy agradecida A lo mejor Dios te usa Para grandes cosas Por ejemplo Para salvar un matrimonio Y ese matrimonio Valora a su familia Y dice Gracias a ustedes Yo salvé mi matrimonio Se va a sentir Con mucha carga De bendecir Y le va a decir Por ejemplo Les regalo como pareja Un viaje Un descansar Una semana A algún lugar Y bueno Ese es un galardón Una honra ¿Verdad? Quien no querría Pero eso no es realmente El galardón Que Dios tiene preparado Para nosotros Eso es algo Que está en el cielo ¿Y saben por qué le digo? Porque puede ser Que alguna vez Nadie le regale Un viajecito Una semana Y no se desanimen Porque es Dios Al final No es la gente La que nos va a regalar La que nos va a galardonar También el Señor dice Que todo Aún lo malo Nos ayudará Para bien Todo ayuda bien Para los que aman Al Señor Romano 8.28 Que por su poder Se hará notorio Nuestra debilidad Que en su poder Se hará notorio Nuestra debilidad Sin duda alguna Y me ha dicho Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Este versículo Yo lo conozco Desde que era un joven Y nunca lo entendía A profundidad Hasta que me volví Pastor Ahí entendí realmente Qué es lo que significa Mi poder Se perfecciona En tu debilidad Lo van a comprender En la experiencia Porque cuando somos débiles Somos fuertes Porque ahí realmente decimos Yo puedo Depender de Dios Es Él el que va a ser Y aunque yo tenga Grande idea Tenga muchos dones Tenga carisma Gracia Lo que ustedes quieran Al fin y al cabo Todo es de Dios Van a experimentar también eso Y es bueno Que lo experimentemos Que su gracia Nos sostendrá No temas Porque yo estoy contigo No te desalientes Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré Ciertamente te ayudaré Si te sostendré Con la diestra De mi justicia 16 a 41 a 10 También que Él suplirá Todas nuestras necesidades Mi Dios pues suplirá Todo lo que me falte Conformar la riqueza En gloria en Cristo Jesús Dijo el apóstol Pablo Desde una cárcel Que su perdón Estará siempre presente Si alguno hubiere pecado Abogado Tenemos para con el Padre En Cristo Jesús Va a haber un sector Que va a creer Que ustedes no pecan Y va a ser Sus discípulos Pero ellos Porque son así No me habrá Pero Dios sabe Que también somos débiles Que pecamos No necesariamente Algún pecado De índole Escandaloso Pero hay veces Que cuestiones de carácter Actitudes que no podemos superar A la larga Si nos son superados Desgastan mucho también Nuestra identidad En Cristo Y tenemos que pensar Que Dios está obrando Con nosotros De alguna manera Si nos mantenemos humilde Que nuestro destino Es el cielo En el cielo Muchas moradas hay Voy a preparar moradas Para ustedes Y que todo No importa el desafío Que tenga Lo podemos en Cristo Que nos fortalece Todo lo puedo en Cristo Que nos fortalece Yo quisiera citar Solamente Algunas funciones Para poner orden En la iglesia De que Patricia, Víctor, Celia Pedro Antonella Y el querido Cristian Se han apartado Como auxiliares pastorales Ellos Tienen un llamado pastoral No todos los auxiliares Terminan de pastor Necesariamente Ellos de hecho Ya están haciendo Un gran trabajo Hace mucho tiempo El voluntariado Ha sido probado en ellos Yo estoy convencido Por la palabra de Dios Y por experiencia De otros hombres Que me han formado Mi finado pastor Humberto Sarubi El pastor Noma París Rubén de Mato Que el voluntariado De años Desinteresado Es fundamental Para que una persona Sea observada Como un líder Apartado Y consagrado En la iglesia Y dice En Primera Timoteo 3 8 al 12 Los requisitos Necesito Leerlos Muchos ya lo sabrán Pero esto hay que leerlo Porque Hay que dejar Digamos En el mundo espiritual Establecido Que esto Es lo que Dios Espera De Nosotros Los O de usted En este caso Los auxiliares pastorales Hay condiciones Para un obispo Un pastor Y hay condiciones Para un auxiliar Pastoral Dice el 3 8 Acá dice la palabra Diácono Dice Los diáconos Así mismo Deben de ser A ver Vamos a evaluarlo Un poco A estos A estos hombres A estas mujeres Que están delante De nosotros Honestos Honestos Que yo sepa Ellos no tienen Ningún tipo De acusación Seria Y digo seria Porque la gente Puede decir cualquier cosa Pero una cosa Que lo diga Con solvencia Pero ni siquiera De una manera Bromista Nunca escuché Ni difamatoria Que Algunas de estas personas Que están frente a mi Sean Deshonestas Hayan estafado Tengan Cuestiones Y deudas No resueltas También De que ser Sin doblez Han mostrado Una Firme convicción En su fe Y en sus creencias También debe ser No deben ser Dado el mucho vino Dice Jamás Me he enterado Y espero Que nunca me entere Porque nunca Lo han hecho Que se Pasen de copas Por ejemplo Y más bien Acá Es que vivan Como De una manera Desordenada No No codiciosas Ganancias Honestas No solamente Sé que es así Que son honestos Sino que también Ustedes De lo mucho De lo poco Que tienen Han compartido También con la iglesia Y con sus discípulos Y las personas Que se han acercado Una vez Para pedirle una ayuda Que guarda El ministerio El ministerio De la fe Con limpia conciencia Y estos también Se han sometido A prueba primero Y entonces Ejercen El diaconado Si son Irreprensibles Luego le hablan Las damas Las mujeres Así mismas Sean honestas No calumniadoras No calumniadoras No es machismo Pero vamos a reconocer Que este problema Del pecado De la calumnia Está en todos los ámbitos Pero Entre la mujer Un poco más Propenso Y la vida Aclara Porque las mujeres Son más comunicativas Entonces Te quiero contarlo Para que estés orando Sabes que la hermana Fulana esto Sabes que el hermano Fulano lo otro Generalmente Hay problemas En esa área Entonces el Señor Dice que Una diácona O una axilidad pastoral No puede ser Calumniadora De hecho Hay que admitir Que esos pecados Quieren pasar Un poco más Pero El Señor El Señor se encarga Siempre de tratar Con nuestra lengua ¿Verdad? ¿Cómo tiene que ser Una mujer de Dios Espera Que sea Sobria Podríamos poner Un sinónimo Seria No que nunca se ríe Soporte ¿Verdad? No significa Que no haga una broma No significa Que no se ría Con la gente Significa Que sea una persona De una sola pieza Entera Fieles en todo Y los diáconos Se han marido Una sola mujer Lo cual también Es una realidad Gracias al Señor En estos varones Que gobierne bien Sus casas Y sus hijos Acá tenemos Dos parejas jóvenes Con hijos pequeños Y una pareja Mediana edad Ya abuelos Mediana edad Por abuelos Se casaron pronto Ya tienen hijos grandes Pasaron por etapas Lindas Y no tan lindas Pero hoy sus hijos Son servidores También en esta iglesia Maestros bíblicos Están ayudando Celia Y Pedro Pedro y Celia Son un testimonio De superación De restauración Enorme Y hoy podemos decir Con toda Solvencia Y capacidad Que ellos gobiernan Bien su casa Ya los otros Los otros pastores Vamos a estar apoyándole En todo Porque los hijos Son maravillosos De poder criar Bajo la fe Orar por ellos Darles todo Pero hay un momento Dado en que así Parece que se toca Un botón Y empieza el tema ¿Verdad? Y ahí Dios Nos ayude Y también la iglesia Nos ayude ¿Verdad? Que eso termine bien ¿Verdad? Entonces Dice que tenemos Que ejercer bien El diaconado Y ustedes ganan Un grado honroso ¿Por qué? Porque es una honra Por lo menos Para la gente De bien Es una honra No es la misma cosa Llegar nomás O así En un lugar O realmente No, aquel es un auxiliar Pastoral de una iglesia Ya tiene otra investidura Ya hay un Cierto respeto Así distinto Alguno a lo mejor Un prejuicio Pero la gente bien Un respeto ¿Por qué? Porque hay una honra Se espera que una persona De bien Se espera que una persona Equilibrada Se espera que una persona Que no va a venir A crear problemas Se espera eso Entonces Es por eso Que hay tanta indignación Cuando un pastor Comete un hecho Vergonzoso Que cualquier otra persona En la sociedad Porque se espera Que esta persona Tenga honra Confianza en la fe Que es en Cristo Jesús La función es que ellos Van a Y están ejerciendo Es enseñar la Biblia Disipulado Que inversión de tiempo En alguien En varias personas Consejerías Y liderazgo ministerial En el área que les sirva Por ejemplo Aunque vamos a ver eso En detalle Acá hay por ejemplo Un trabajo muy fuerte Con los adolescentes Pedro y Celia Muchos adolescentes Bajo su liderazgo Acá Maestro bíblico El señor Víctor Su señora esposa También Cristian Tonera Que están ya Trabajando en la iglesia En elaboración de materiales La parte un poco Organizativa Eclesiástica Un trabajo intenso Seguirán haciéndolo Y ahora ya En un nuevo nivel De consagración Ahora La observación importante Es que una persona Que se ejerce Una función espiritual Dentro de la congregación Ya no es más Si que se le trata Como uno más No más Ya el montón Tampoco 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 le vamos a decir Pastores Porque aún no lo son Pero se le trata Con un respeto Una honra Que debe de marcar La diferencia No es que hace excepción De personas Pero sencillamente Se respeta Perdóneme a mí Perdóneme Tal vez yo soy De un mundo Que ya no existe Porque me crié En los 80 En los 90 Yo me mando a mi papá Jamal Y a decir Emilio A mi papá Es mi papá Al pastor Y a llamarle Por su apodo Eso Hasta en el fútbol Y eso Antes yo me cuidaba Eso Bueno En ese aspecto Cumplen acá Porque cada gol Que me toquen Sería imposible Que lo haga Si era un partido normal Pero No es así Que me vi ahí De boca Con el pastor Con el siervo de Dios O le voy a llamar así Al aeropuerto Nomás por su Cachihai No Hay una investidura Pero uno también Debe ganarse Esa investidura Lo cual no implica Que no haya confianza Lo cual no implica Que no haya cariño Lo cual no implica Que no nos tuteemos Pero la iglesia También espera Que la iglesia Los miembros Entiendan Esta honra Y esta consagración Que se le está haciendo No son pastores Ya claro Porque el pastor Es una cosa Y la auxiliar pastoral Otra Pide a la iglesia Que no le digan pastores Porque aún no lo son Están en una pre Para después Ya pronto Cuando el Señor Le indique Sean apartados Como ministros De la iglesia La delegación La delegación La delegación De autoridad Que se le otorgó No implica tampoco Una autoridad De gobierno Ellos aún Están sirviendo En la iglesia En un segundo anillo A los pastores Que si están ejerciendo Un gobierno Nosotros creemos Que el pastorado Debe de ser La iglesia Debe tener Un liderazgo Vertical Es lo que creemos Y lo decimos Claramente Ese es nuestro sistema Nosotros Los pastores Somos una Una comunidad Una Un colegiado Donde Preside Alguien En este caso Yo soy el que presido Y Somos lo que Determinamos La autoridad No es que por ejemplo El pastor Federico El pastor Vicente Mesa O cualquier otro pastor Va a dar Una orden a la iglesia Pero no Yo ya soy auxiliar pastoral Y si esto no me gusta Le voy a llamar Al pastor Rubén Que está en Brasil Para que No Hay una sujeción Y tiene que ser Ejemplo de sujeción Por supuesto No serán No deben de ser sujetos Si les queremos enseñar A hacer algo Que no va Con la palabra Ni con nuestra conciencia Pero Yo sé que este No es el caso de ellos De ninguna manera Pero es importante Siempre aclarar Porque a veces El carácter nos juega en contra Y cuando uno se la aparta De así De líder de algo Ya Se cree Ya de repente No es el caso de ustedes Por supuesto Pero La iglesia Debe de saber La iglesia Porque con el tiempo Esto ya no tiene nada Que ver con el tema Hoy Alguien va a venir a decir No Yo no sé por qué El pastor fulano El pastor principal Porque vos sos un pastorazo Y ya le envió Agua al oído Y el pastor Me va a decir Pastor sin vos Esta iglesia se cae todo Ya me envió Agua al oído No es por ustedes Es por la gente Y no es por mala Es porque Los seres humanos Somos así Somos inmaduros Y nosotros Tenemos que poner madurez No Yo tengo mi autoridad Yo tengo mis pastores Yo me debo Una autoridad Yo estoy sujeto A ellos De hecho el Señor Dice Los sujetemos Uno o no A otros En el amor Del Señor Con estas palabras Que un poco Es una aclaración Para muchos Que a lo mejor Vienen por primera vez O incluso son parientes Amigos O pastores amigos Estoy viendo algunos Que han llegado Para saber un poco Qué hacemos Qué tipo de gobierno Tenemos Me pareció prudente Dar estas explicaciones Aunque ya los candidatos Están totalmente Instruidos En esta cuestión Yo quisiera ahora Que vamos a hacer La Vamos a hacer La La bendición Que Proyectemos primero O sea Una placa Donde vamos a ir presentando A los candidatos Para que la gente Sepa quiénes son Y vamos a hacerlo En este orden Primero me gustaría Que coloquen Por favor La biografía De Pedro Y Celia Adorno Y quisiera leerles A ustedes Por favor ¿Quiénes son ellos? Pedro y Celia Adorno Son casados Hace 30 años Padres de 4 hijos Todos sirviendo A la iglesia Y ustedes ellos Casados Y abuelos Dos niñas Dios restauró Su matrimonio Y la relación Con sus hijos Cuando llegaron A más que vencedores Hace 10 años Sirven como líder Del ministerio Juveniles Desde hace 6 años Brindan consejería A los adolescentes Y han servido En el ministerio De niños Como profesores Le recibimos ya A esta pareja Con un fuerte aplauso Por favor Gracias Pedro Gracias Celia Amén Gloria a Dios Bueno Te habla de que el pueblo Está muy feliz Con esta consagración Amén Bueno Gracias Pedro y Celia El siguiente matrimonio Que quiero invitar Que pase En un rato más Es el de Cristian Mesa Y Antonella Mesa Ahí está Esa hermosa pareja Y familia Ahí está Dios mío Que muñeca Esta doña Dice Cristian Está casado Hace 4 años Padre de Olivia De 3 Y de Chloe De 4 meses Se conoció En el 2016 Es una antorcha De oración Para jóvenes De acá De esta iglesia Gloria a Dios Así que hay esperanza Todavía para los solteros Y solteras ¿Verdad? Cristian es maestro En la escuela bíblica Y predica En los cultos jóvenes Está cursando El último año De la licenciatura De teología En el CENTA UEP Universidad Evangelical Paraguay Anto Su esposa Antonella Sirve como Consolidadora Y maestra De chicas O de mujeres De jóvenes En el ministerio Jóvenes Y tiene el título De profesorado En educación cristiana También en el CENTA UEP Un fuerte aplauso Para esta pareja Son muy amados Todos son muy amados La tercera pareja Que vamos a apartar hoy Son Víctor y Patricia Víctor Caz y Patricia Pagés Por favor Ahí están Esta hermosa familia Casado hace cuatro años Padre de Efraín De doce años Se conoció Se conoció en la iglesia Hace siete años Durante su respectivo Servicio en la comunidad De fe O sea Acá también Nació este amor Gloria a Dios Víctor es maestro En la escuela bíblica Y predica En los cultos Congresos Y campamentos De jóvenes Agregaría también Que es una apologeta De primer nivel También Muy metido En los medios De comunicación A través de los programas Que tenemos En la iglesia Y en Radio Bedira Patricia Es maestra En el ministerio De niños Desde el año 2015 A la fecha Ha brindado charlas Sobre finanzas En la congregación Se encuentran Estudiando En maestría En divinidades En el Midwester Batis Theological Seminary A ver si salió bien Por favor Un fuerte aplauso Muy bien Gloria a Dios Yo necesito Un asistente Por favor Si algún mujer Me podría asistir Por favor Necesito un asistente Mientras pasan Los pastores Justamente Pasó el pastor Federico El pastor Vicente Mesa Vamos a ver Si van a ir Y no Asistentes Adolfo Agüero También podemos Hacerle pasar Ya que nos visita Con mucha honra El pastor Luis Salomón Por favor Hay otros siervos Pero como es algo local Solamente le invito A los pastores Eri también Eri No va a ministrar El pastor Por favor Eri nos va a acompañar Con la Con la ministración Y en este momento Acá en el medio Y acá en el medio Mismo Porque vamos a quitar Una foto Si Si Ahí Un poquito más Separado Así se nota La diferencia Entre las parejas Si Muy bien Si Exacto Ahí está Un poquito Un poquito más Aquí por favor Cristian Ahí un poquito más Gracias Y un poquito más Ahí Bueno Pastores Por favor Si pueden venir Mientras la comunidad Pone su marzo Y a ellos Tan general Encomendados ¿Qué opinarán alguna Alguna vez Padre Ellos Cuántas vidas Impactarán Y todo lo que harás Con ellos Señor Dios Yo te pido Que en esta hora De fe Padre Personalmente Tu espíritu Les Imparte Señor Dios Una convicción De que Tú eres El que le llama No nosotros Nosotros Reconocemos Lo que tú Estás haciendo En su corazón Y vemos El fruto Padre Tú eres Es el que Estás haciendo Esta gran obra Padre Y como En tu palabra Nos habla Señor Dios Vamos a imponer Nuestras manos Señor Dios Delegando La autoridad Espiritual Importante Padre Para grandes Cosas Para grandes Cosas Señor Dios Pastores Podemos imponer Nuestras manos Impartir Si hay una palabra Le vamos a dar Consagramos La vida Señor Dios De Víctor De Patricia Bendecimos Señor La vida Y delegamos Esta autoridad Sobre Cristian Sobre Antonella Señor Dios Aleluya Sobre Pedro Sobre Celia Para que ellos Señor Estén capacitados Para cumplir Esa función Que tú Le has delegado Señor Ante la fundación Del mundo Reconocemos 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 Su llamado Reconocemos Su liderazgo Reconocemos Su gracia Reconocemos Su servicio Y le imponemos Las manos Con el aceite Que representa Tu Espíritu Santo Padre Aleluya 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 Padre Gracias Gracias Guárdale Señor Guarda Su matrimonio Guarda Sus hijos Sus nietos Su descendencia Guarda Su llamado Señor Dios Y hoy Nos aferramos Solamente A ti Y a tu Santo Espíritu Padre Para este Cometido Gracias Señor Porque estás Marcando Su vida Sé que Está haciendo Algo En sus Corazones No solamente En este Tiempo Sino ahora En este Instante Padre Confirmándole Señor Dios Tu palabra En sus Vidas Y corazones Padre Y nosotros Señor Como autoridades De esta Congregación Como iglesia Como Presbisterio Impartimos Esta autoridad Delegada Señor Para que ellos Ejercan Sus funciones De manera Ordenada Y poderosa Para que ellos Ministren En el Evangelio Señor En este Tiempo En el Nombre De Jesús Aleluya Padre Santo Aleluya Padre Pastor Vicente Pastor Adolfo Hay una palabra Pastor Luis O alguna De las Auxiliades Pastorales Por favor De Quisiera dedicar Unas palabras A las Esposas Siervas Del Señor Que han sido Probadas Y aprobadas Por el Señor Nosotros Simplemente Somos Espectadores Y somos Testigos De lo que Dios Está haciendo En la vida De ustedes Y seguiremos Siendo Sotestigos Y hay una palabra En especial Que el Señor Ha puesto En mi corazón Decirles En especial Patricia Antonella A Celia No tengan temor De lo desconocido Porque para Dios No hay nada Desconocido Él sabe Todo lo que Ha pasado Todo lo que pasa Y todo lo que pasará Y todo lo que pasó Nunca salió De su control Como ahora Nunca Él ha dejado Estar Bajo el control De todas las cosas Así también Puedan estar Ustedes Persuadidos Que fiel Es el que Le llamó A ustedes En la obra Y el ministerio De su reino Él equipará Él proveerá En abundancia Su Espíritu Santo Porque siendo Nosotros Padres Pecadores Y sabemos Dar buenas Dádivas A nuestros Hijos Cuanto más El Padre No le dará A ustedes En abundancia El Espíritu De Dios En sus corazones En sus mentes Bendito Padre Te consagramos A estas mujeres En tu presencia En su matrimonio Para que ellas sean Lo que tú quieres Que ellas sean Sin la necesidad De imitar a nadie Sin la necesidad Ni siquiera Señor Dios De codiciar Ser otro tipo De mujer De lo que ellas son Porque tú Les has hecho Única e irrepetible Y queremos pedirte Señor Que Patricia Quien es única Celia Y Antonella Sean llenas Del Espíritu Santo Porque no hay Dos de ellas Solo una Y esta una Madura Crezca Y de fruto En abundancia Señor Prepárales Para ser Mujeres Enteras Enteramente Preparadas Para los desafíos Que vienen Señor En su porvenir Con su familia Enséñales A pastorear Su hogar Enséñales A pastorear La familia Sus hijos Dales resistencia Dales paciencia Dales Señor Todo ese equipamiento Que ellas necesitarán Para que cuando Llegue el día Del Señor Ellas sean Señor Coronadas Por haber sido Fiel En la obra Del hogar Gracias Padre En el nombre De Jesús Sabiduría Sobre ambos En sus matrimonios Que ellos Sean guardados Cuidados Señor Protegidos En su matrimonio Y si en algún momento Señor El enemigo Con maldad Con maldad Tirara Tirara Dardos O piedras Señor El escudo Y protección Divino Del reino Se levante Alrededor De ellos Y no permitas Y no permitas Que el enemigo Nunca Venza Sobre sus vidas Sé tú El victorioso Sobre ellos En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Pastor Vicente Por favor Están recibiendo Una aposta Una aposta espiritual Una aposta Que lleva La sangre De los mártires Una aposta Que es Descogidos Del todo Poderoso El Espíritu Santo Está derramando En sus corazones Comprensión Y se activan Dones espirituales Para que puedan Hacerlo Conforme Al poder De Dios Que va a obrar Y ya viene Obrando en ustedes Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Levantarán A las como las águilas Y la aposta Que el Señor Hoy les está Entregando Ustedes se la van A entregar A sus hijos Y a los hijos De sus hijos Y así Hasta mil generaciones En el nombre De Jesús Queridos hermanos Algo que me vino Mientras oraba Por ustedes Es Que la presencia De Dios Va a ser El sello De ustedes Donde ustedes Vayan Su presencia Le va a acompañar Y no tengan Miedo No están Solos Porque Dios Nunca le va a dejar Y tampoco Nosotros Son parte De una gran Familia Y vamos a acompañar Hasta que Todo lo que Dios Destinó Para que sean Lo lleguen A ser Cuentan con nosotros Siempre Y Dios Irá con ustedes Paz en sus corazones Que empieza una nueva etapa Mucho mejor que la anterior Dios les bendiga Hermanos Yo quiero pedir algo especial De toda la congregación En este momento Quiero que toda la congregación Ponga Sus manos En dirección De los siervos de Dios Porque la congregación Reconoce El llamado La congregación Reconoce El ministerio El servicio Y hoy La iglesia Misma Y los representantes De la iglesia Están Imponiendo manos Y eso significa Que le estamos dando Esa impartición Y esa delegación De autoridad Para que ellos Cumplan su oficio Como llamados Y servidores del Señor Así que la iglesia Ora en este momento Vamos a orar todos juntos De todo corazón Padre Te damos gracias Como congregación Por estos hermanos Señor Que han sido probados Primero por el servicio Como dice tu palabra Señor Y tú eres el que Le has escogido Padre Tú eres el que Le has llamado Señor Y esto no es un llamado De hombres No es un llamado Ni trabajo Por fuerza humana Como dice tu palabra No es con fuerza No es con ejércitos Sino es con el Espíritu De Dios Y toda esta congregación A tu corazón Porque eso es lo que Estás buscando Y haciendo en este tiempo Imparte a estas familias La unción del Espíritu Santo Dones del cielo Señor Porque ellos van a necesitar El mover del Espíritu Santo Ellos van a necesitar La gracia Ellos van a necesitar La revelación divina Señor Así que oramos Y el pueblo Señor Reconoce la bendición Sobre estos siervos Imparte también Su bendición Y su gracia Sobre cada uno de ellos Señor Porque somos Un cuerpo Y tú eres la cabeza Reconocemos eso En el nombre de Jesús Y decirles Hermanos queridos Que miren siempre A Cristo Porque Él es la cabeza De la iglesia Cuyos representantes Somos nosotros Y en este tiempo Hay una impartición Sobre sus vidas Para bendecir Para predicar Para profetizar El Santo Evangelio Para nutrir A las ovejas De Cristo Para servir A su congregación Con amor Y fidelidad Como dice El Señor Los escogidos Y como dijo El apóstol El Señor Halló en mí Un hombre Fiel Fiel A la palabra Del Rey A la palabra De Cristo En el nombre De Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Queridos hermanos Quiero solamente Afirmarles Con unas percepciones Que estuve teniendo Del Señor Sobre De la gracia Que Él derramó Sobre ustedes Mientras orábamos Y las autoridades De la iglesia Lógicamente Van a juzgar Esto Pero Tío Pedro Y Tía Celia Podía ver Cómo el Señor Ponía en ustedes Esa autoridad Esa autoridad De padres Nunca Duden De esa gracia Que el Señor Les dio Y hoy Se agudiza Mucho más Esos oídos Para oír Al Padre Y para luego Impartir eso Sobre estos chicos Tal vez No es el caso De todos Pero hay muchos Que necesitan Padres Y el Señor Les delegó a ustedes Esa autoridad Y esa fuerza Esa gracia También el querido Cristian La querida Anto Podía ver Un espíritu Misionero Podía ver En ellos Una fuerza Del Señor Para abrir Caminos Donde no hay Para plantar Pero también Para derribar Ideas Que el diablo Pone en la vida De la gente Aún De gente Que dice Ser cristiana Muchas veces En los queridos Víctor Y Patricia Podía ver También en sus vidas Sabemos que la palabra Dice que Dios Es el alfarero Perfecto Pero de alguna manera Dios les dio a usted Una gracia Para moldear Un poco El carácter De la gente Les dio Una gracia Para moldear Con la palabra De Dios La vida De muchas personas Que andan Deformadas Espiritualmente Hablando No teman La gloria Sea para el Señor Amén Un fuerte aplauso Nos ponemos en pie Por favor Auxiliares Pastorales ¿Me pueden pasar El púlpito Por favor? Si acá me podían poner Porque desde ahí Yo quiero ¿Me pueden acercar También? Vamos a Darle unos obsequios De parte de la iglesia También entregarle Un diploma Gracias Sí, ahí Ahí por favor Puede pasarme Vengan Por favor Un primero Por favor Sí Bueno Iglesia más que vencedores Ordenamiento pastoral Por cumplimiento De requisitos Primera Timoteo 3 1 al 6 Tito 1 5 al 9 Me gustaría Que empecemos Con los varones Por favor Por cumplir Los requisitos Recién determinados Otorgamos Otorgamos al señor Cristian David Mesa Ferreira Que es acreditado Como auxiliar pastoral Siendo autorizado Ministrar y predicar El santo evangelio Sujeto a los principios Morales y espirituales Encontrado en la palabra De Dios 6 de diciembre Del año 2024 Cristian Un fuerte aplauso También para El mismo diploma Para la señora María Antonella Suaga Gracias Antonella Y esta es una Biblia De estudio Para aumentar Un poco Un regalo Para ustedes Muchas gracias Pastor Adolfo Iglesia más que vencedores Ordenamiento La auxiliar pastoral Por cumplir Los requisitos De Primera Timoteo 3 1 6 Y Tito 1 5 9 A Víctor Sebastián Cáceres Aponte Es acreditado Como auxiliar pastoral Siendo autorizado A ministrar Y predicar El santo evangelio Sujeto a los principios Morales y espirituales Encontrados En la palabra de Dios 6 de diciembre Del 2023 Víctor Muchas felicidades La señora Patricia Páquez De Cáceres También Muchas felicidades Y un oxígeno Y un oxígeno Beatriz Álvarez Cerrando este tiempo Que puntualmente Debe ser A las 9 Les quiero dar La oportunidad A cada uno De ellos Para que Aquí por favor Acá por favor A cada uno De ellos Para poder Dar unas palabras También A ustedes Y a sus invitados El orden De los factores No altera Valor del producto Así que vamos A pedirle No sé Podemos Nos quedamos Todos ya ahí Parados Los pastores Pueden tomarse Si quieren Los auxiliar ahí Pedro Y Celia Si quieren pasar Podemos Alguien Exactamente Podemos Esos regalos Llevar Pedro y Celia Por favor Vengan Tienen unos minutos Para decir Lo que quiero Voy a quitar Mi iPad Wow Pastor Ya dijiste Todo lo que Querías decir En realidad Yo No les veo Si me quito Nada más Quería dar Gracias a A Dios Por todo Este Este tiempo Y así como Lo dijo Las placas De él es la obra Él hizo todo En realidad Él hizo todo Esto que Que nos hace La iglesia Es un Un paso más Y le decía A los hermanos ¿Qué tal te sentís? Me decía Al entrar Y le decía Perfectamente Y me acordaba De hace 30 años Cuando me estaba Casando acá Con mi compañera Le decía Así Y el mismo Sentimiento Era una sensación De que Como si fuera Que me estaba Por casar Y bueno Y eso es La relación Que empezamos Hoy de nuevo Es como una Relación De matrimonio Nuevamente Y realmente Así como Dijo la placa Que Dios Restauró También Espero que Que la palabra Restaure En cada uno De ustedes También Ese pacto Que hicieron Con Dios ¿Verdad? Quiero recordar Nomás Porque tengo Como 20 minutos ¿Verdad? ¿Verdad pastor? Quiero recordar Nomás Lo que Una vez Pastor Miguel Estando allá Y nosotros Ya habíamos Hablado Me dijo ¿No querés Hablarle a los Adolescentes? Ya que vos Siempre estabas Con los adolescentes Sí, yo sé Hablarle a los Adolescentes Dale, no hay problema Prepárate Para el próximo Hablarle de Primera de Juan Capítulo 1 Vamos Dale, no hay problema Llegué Al próximo domingo Y me encontré Antes de los chicos Eran Mucho menos Y eran Solamente los domingos Se hacían las reuniones De los adolescentes Allá arriba El pastor Luis También Varias veces Ahí También con él Lo hicimos Y Me encontré Con que Había sido No estaba preparado Como lo dijo Ya el pastor Yo soy también Del otro De la otra generación Y acá había Una nueva generación Aquí en Discipular Entonces Prontamente Había una necesidad De Capacitarse Para esta nueva generación Y ahí están Estos chicos Valientes Yo me movía En una sola palabra Y en un solo versículo Que ya el pastor Lo dijo Que es Fecios Pero también Me movía En una En un Y con ella Siempre lo repetíamos En Apocalipsis 3 20 Y que En él Prácticamente dice Que Dios Va a intimar contigo Si es que vos le permitís Y eso es lo que Tratamos de hacer Todos los días De intimar con él De estar De ser íntimo Y que él Que él Imparta Que él imparta Después lo que tenga que hacer ¿Verdad? Decía Acá con la bendición De los pastores Que ellos tienen que Que ellos impartían Bendición sobre nosotros ¿Verdad? Y ahora después De impartir bendición Sobre nosotros Cuando Jesús Le dejó a sus discípulos ¿Se acuerdan? La última vez Cuando se estaba yendo En Hechos 1.8 Le dijo Que le iba a dar Una El ¿Cómo se llamaba? El Espíritu Santo ¿Verdad? Y que ahí Tenían que predicar O sea Tenían que ser Testigos Bueno Y eso es lo que Tratamos de hacer En este tiempo Y que Tratamos de ser testigos Para sus hijos Y que Dios nos ayude Para lo que se viene Familia Oren por nosotros Por todos nosotros Y por sus pastores Pedro Pedro Celia ¿Hay algo especial Para ustedes Para los adolescentes? Por favor Carlin Esto es algo Salvo Un poco de protocolo Pero ellos me pidieron No sé si hay Algún representante De los jóvenes Ahí está Bien Alguna chica Ahí viene Una joven más Así cortito Carlin En 30 segundos ¿Qué es esto Que le quería dar? Bueno Queremos darte Tío Pedro Un pequeño regalito Que es un árbol Que tiene Varias huellas Y están simbolizados Ambos En este árbol Y estas son Todas las huellas Que están encima De ustedes Yo también estoy Muy emocionado Porque también estoy Al lado de ellos Así que tíos Son muy importantes Para nosotros Y que el Señor Les bendiga Siempre Siempre Esas huellas Que dice él Son las huellas Digitales De los jóvenes Que pusieron su dedo Ahí para que se entienda Me parece muy simbólico Muy interesante Bueno Cristian y Antonela Por favor Querida iglesia En estos días Previos A este día Y volvemos Y volvemos a decir Una vez más Este día Como somos un cuerpo Y nos necesitamos Quiero tomarme Unos segundos Para agradecer A distinguidas personas Para nosotros En primer lugar Gracias Esperen un ratito De los nervios Gracias Gracias a mis padres Enrique y Marisol Azuaga Ellos También a los pastores El baño Lavando los cubiertos Mientras que le llevábamos A los niños A la escuela Ella nos busca Plataformas Y por eso hoy Honro su vida Delante de la iglesia Al pastor Federico Porque Con tus enseñanzas Tu amor Por mí Por mi familia Me acuerdo que Cuando le conocí a Cristian Vos como un papá celoso Que actuaste igual Que mi papá ¿Verdad? Celoso ¿Es quién es Este muchacho Que quiere venir A ser algo más Que tu amigo? Gracias por ese celo Gracias por ese celo Por tus ovejas Gracias por tus enseñanzas Y gracias también A Juanjo y Ezequiel Porque ser hijo de pastores No es fácil Ellos Todo lo que rechazaron Y yo verles crecer Es maravilloso para mí También Quiero darle gracias A mis hermanos Lucas y Camila Que ellos Aunque me conocían Tan bien En mi adolescencia Ellos igual Me siguieron Vinieron conmigo A la iglesia Y hoy están acá Presentes también Gloria a Dios Por eso También quiero agradecer A la familia Mesa A mi suegra Que es tan servicial Tan familiar A mi suegro Un hombre tan generoso Lleno de la gracia de Dios Que Dios les bendiga También a ellos También quiero agradecer También quiero agradecer Al previsterio de la iglesia Más que vencedores Y a cada una De sus esposas ¿Por qué? Porque ellos dijeron Sí a apoyar A nuestra familia Para que pudiéramos estudiar Los estudios teológicos Que hoy mi esposo Está por terminar Gracias porque No es solamente Un apoyo Sino que es una fe De que viene Otra generación Que necesita Líderes capacitados Temerosos de Dios Y gracias El Señor Da Da Y va a seguir dando A esta casa Dios les bendiga Gracias a nuestros padrinos Gracias a cada uno De ellos Saben quienes son También gracias A los profesores Del SEMTA Gracias porque Cuando tuve la primera clase En esa facultad Y vos les escuchas A ellos Tan sabios Tanto conocimiento Tienen Y una hora después Les encontraba En el parque Tomando tereré Jugando con los muchachos Y eso Modela que Aunque sean Doctores de la ley Son tan Siervos de Cristo Como nosotros Les agradezco También a cada uno De ellos Y finalizo Porque lo mejor Siempre para el final Espero Había sido Mi amor Que sería De mi sin voz Te amo Y todas Y todas saben Eso no es un cliché Y no es una Pregunta romántica Todas las que me conocen Y me conocieron Saben que sería Mi vida sin Cristo Gracias por ser Gracias por ser un hombre Íntegro Con traje que le ven acá Igual en casa No usa corbata Pero está más o menos así Y aunque ellas No entiendan Gracias Olivia y Chloe Por dejarme ser sus madres Por tenerme paciencia Y por estar Gloria a Dios Iglesia Muchas gracias Bueno Quiero agradecer a Dios Porque Él me amó Me eligió Como dice la palabra Antes de la fundación Del mundo Él cuando me amó Me eligió Me llamó Hizo la obra En mí Y en su gracia El Señor decidió Que yo pueda servir A su santa iglesia Eso es pura gracia Pura misericordia Que uno No puede comprender Completamente Le agradezco A mi esposa Antonella Ella es quien Siempre me ayuda Me sostiene En todo tiempo Y agradezco Porque nunca Me ha soltado La mano Y amor Ahora empezamos Una nueva aventura De las tantas Que ya tuvimos Se viene una más Para la gloria de Dios Gracias a mis padres Porque ellos están allí Presentes Ellos son mi ejemplo Ellos me mostraron Como tiene que ser Una familia Gracias por todo el esfuerzo Todo lo que invirtieron Por mí Gracias a mis hermanos Tengo un hermano mayor Un hermano menor A mis cuñadas Ustedes son bendiciones De Dios Para mi vida Quiero que sepan eso También a mis suegros El Señor Enrique La Señora Marisol El Señor me permitió Tener suegros Que sirvan al Señor De manera incondicional Y es un gran Gran ejemplo Para mí Para Antonella También como estaba Diciendo Anto Agradezco A los profesores De teología Del CEMTA Cada uno De ustedes Forma parte De mi crecimiento Intelectual Y espiritual Y quiero que tenga Bien bien Presento eso Gracias a los pastores De la iglesia Más que vencedores Al Previsterio Al Pastor Adolfo Al Pastor Emilio Al Pastor Vicente Mesa Al Pastor Federico Gracias por todo El apoyo que nos han dado Y porque nos han Encomendado Esta responsabilidad Que es tan sublime Es una responsabilidad Tan alta Tan noble Gracias al Pastor Fede Al Pastor Federico A Rebeca Ya hace tantos años Son nuestros pastores Nuestros amigos Nuestros consejeros Ustedes fueron los instrumentos También que el Señor Usó En todo tiempo En todas las etapas De nuestra vida Gracias a Las parejas A las familias Que nos ayudan De manera mensual También Para poder estudiar Ustedes saben Muy bien Saben a quien Estoy hablando Y como siempre les digo El Señor Le va a recompensar Tanto en la tierra Como en el cielo Por todo lo que hacen Como último Gracias a todo El grupo de jóvenes ¿Dónde está El grupo de jóvenes? Ustedes son Nuestros amigos Ustedes son Personas con las cuales Pasamos tantas cosas Ya tantos años Y para mí es una gran alegría Poder servirles a ustedes Es una gran alegría Un gran privilegio Quiero agradecer también A todos los que formaron Parte de la escuela bíblica En todos estos años Que estuve enseñando Y que voy a seguir enseñando Ya hace seis años Siete años aproximadamente Estoy enseñando En la escuela bíblica Son tantas las personas Que de repente Algunos me saludan Y yo no sé Ni quiénes Muchas veces Y de verdad Hermanos queridos Gracias por la paciencia Yo estoy contento Porque sé que ustedes Habrán visto también Un crecimiento en mí Y por mostrarme Siempre su cariño Su aprecio Eso es algo Único Es un regalo Del Señor Y esta ordenación Como auxiliar pastoral Lo recibo con gozo Lo recibo con temor De Dios Y el Señor Me ayuda hermanos queridos Nos ayuda A mi Antonella Para servirles a ustedes Con amor Para servirles a ustedes Con humildad Y con integridad Amén No le pregunté Si no se olvidaron De alguien Estuvieron por ahí En una Estuvieron a dos De superarla El pastor Luis Salomón Cinco minutitos Unas palabras Aunque Querida familia Apreciados amigos Y hermanos en la fe Muy buenas noches Similar a este saludo Inicial Arrancaba mi primer discurso En cuarto grado Aquel que mi papá Víctor Hugo Me había enseñado Me había enseñado Y me había ayudado Para poder preparar Siempre me preguntaban Nunca tuviste miedo Para hablar en público Y al verle a papá Y a mi abuelo Hablar Capacitar Y llevar De alguna manera El conocimiento Que ellos tenían Siempre me trajo Mucha seguridad Y papá Y papá Quiero decirte Que por más Que yo tenga 50 o 60 años Tu presencia acá Siempre me va a dar seguridad Así como cuando era niño Querida mamá Tu testimonio De transformación En Cristo Hizo que yo también Pudiera anhelar a Dios Y te doy gracias Por no avergonzarte Del evangelio Aun cuando yo tenía Argumentos en contra de él Te amo mucho Hugo mi querido hermano Gracias por ser Un compañero fiel Y estar siempre Cuando te necesito Suegros Cuñados Cuñadas Mi sobrina Lizeth Les doy gracias También por Estar con nosotros Siempre Y por apoyarnos En todo momento Hace 10 años Llegaba a este Recinto A este lugar Y fui Cobijado Por mis Queridos pastores Emilio Pepi Federico Adolfo Y sus esposas Y fui Fui realmente Muy bendecido También con muchos Otros hermanos Que estaban ya Desde hace mucho tiempo Agradezco Agradezco al Señor Por haberme traído A este lugar La verdad es que Yo oré mucho Y aquí está el resultado De mi oración Ella no oró mucho M aquí Dios es bueno Y me regaló Un hijo maravilloso Efraín Que es también Mi alegría Te amo papá Gracias por Por amarnos Y por traer alegría Siempre a Nuestras vidas Hermanos No quiero ser No quiero extenderme En esto Pero quiero darle Gracias de verdad A todas aquellas Personas Que estuvieron Conmigo Y con mi familia En mi primera Congregación A quien siempre Recuerdo con cariño Y quiero dar Gracias a mis Amigos que hoy día Son pastores También Que en lugares De trabajo Me predicaron El evangelio De Cristo Eso vale Mucho Y para mí Eso es algo Realmente Impresionante Que uno no Tenga vergüenza De abrir su boca Y hablar De la palabra De Dios De explicarle Al mundo Que el hombre Sin Cristo Está muerto En su delito Y pecado Y que gracias A Jesús Podemos tener Nueva vida Si yo tuviera Que decir hoy Un versículo Y el versículo Que marcó mi vida Es aquel que dice En Efesios Por gracias Soy salvos A través de la fe Y esto No es de vosotros Para que nadie Se gloríe Nadie va a llegar Al cielo Y va a decir Tarán Estoy acá Porque soy demasiado Bueno No El mérito Es de Cristo Y nosotros Hoy somos bendecidos Porque gracias a Cristo Hoy tenemos libre acceso Al trono De la gracia De Dios Hoy estamos aquí Buscando de Dios Y hoy quiero agradecerle A mis hermanos En la fe Y si hoy viniste Tal vez por primera vez Quiero también Alentarte A que puedas Buscar de Jesucristo Él es aquel Que va a darte Un nuevo Amanecer Una nueva oportunidad Para tu vida Así como lo hizo Con nosotros Lo puede hacer También contigo Solamente Tienes que humillarte Y decirle Señor Quiero Quiero todo de vos Quiero entregarte Mi vida Y el va a empezar A hacer algo maravilloso En tu vida Y en tu corazón Le doy gracias A Dios Por Por esta honra Que Él me permite El día de hoy Es un privilegio Estar aquí Parado Delante de ustedes Cada uno De los que vinieron Hoy aquí A vernos a nosotros De alguna manera A estas parejas Incluyéndonos A nosotros Son de mucha bendición Para nuestras vidas Y les amamos mucho Y oren por nosotros Oren por nosotros Porque La vida No es fácil Y el mundo Cada vez Está en decadencia Pero somos nosotros Quienes De alguna manera Vamos a estar Anunciando las buenas nuevas Para que Dios pase De las tinieblas A la luz admirable De Cristo A la gente Quiero citar Una frase Que un amigo Me pasó En estos días Dice Tus peores días Nunca estarán lejos Del alcance De la gracia de Dios Y tus mejores días Nunca serán tan buenos Como para no necesitar La gracia de Dios Necesitamos ser equilibrados Y pedirle al Señor Que Él los mantenga humildes En todo tiempo Y en todo momento Gracias mis queridos hermanos Que el Señor les bendiga Buenas noches No me voy a extender Porque ya usaron Todo mi tiempo No Primero que nada Quiero decirles Gracias A mis compañeras De colegio Que vinieron Compañeras de facultad Mis padres Mi amiga Mucha gente Y decirles que Este es un lugar Más allá de privilegio Un lugar de servicio Queremos que sepan Que estamos delante De ustedes Comprometiéndonos Ya lo hicimos Con el Señor Pero de manera pública Así como decía El tío Pedro Cuando hicimos El pacto Delante de los testigos Hoy también Lo estamos haciendo Delante de ustedes Estamos al servicio De ustedes Y le decía Víctor Cuando nos casábamos Y le dediqué El versículo Donde dice Que si hay algo De lo que quiero Que nos jactemos Que sea de conocerle Más al Señor Que eso sea realmente Algo que La gente diga Ah los pajés Y los cáceres Es gente que ama Al Señor Gente que sirve Al Señor Y que nuestro hijo Efraín Pueda ver Así como él vio En mi vida Su gracia Vieron nuestros años De casados Efraín Es un regalo Para nosotros Y Y él sabe Que si hoy Estamos juntos Es porque en esta casa Encontramos Al Señor Y encontramos también A nuestra ayuda El Señor Nos regaló A la vida De Víctor Y estoy muy agradecida De Víctor Porque Hiciste lo que José hizo con Jesús Y Los que conocen Nuestra historia Saben que es una Historia de redención Saben que es La historia en la que El Señor muestra Que es el Dios De oportunidades Y deseo lo mismo Para ustedes Que le encuentren A ese Dios Amén Muchas gracias Quiero hacer Solamente una cosa En primer lugar Esto me mueven Yo Quiero ahora Hacer una Despedida Oficial Para que no tengan Retirarse Pero Cinco minutos Menos Vamos a quitar Una foto oficial Los pastores Con auxiliares Y después Todos los invitados Los parientes Los amigos Etcétera Pueden quitarse Acá La foto Según el que esté De su preferencia Su líder Lo que fuera Pido a la gente Multimedia Que no apague La luz Hasta que Todos nos hayamos oído Porque esto es Un fondo muy importante También para la foto Entonces yo ahora Quiero bendecirles Darles gracias Por haber venido Pastores Consiervos Amigos Ahí Nos quiero nombrar A todos Pastor Dufari Rainer Siemen Bueno un montón De pastores más Que están acá Gracias por estar aquí Por honrarnos Con su presencia Y bueno Ayúdenos también A estos Hermanos y hermanas Que terminen La carrera Que están empezando Padre Te doy gracias Por este tiempo Tan lindo De alegría De gozo Y nos vamos Señor Feliz y agradecido Por los testimonios Que hemos escuchado Ayúdale Señor A estas parejas A cumplir su cometido Y a seguir creciendo En la obra Y en la gracia De Dios Bendigo a cada persona Que ha llegado De acá Y lo hacemos En el nombre De Jesús Amén Y amén Un fuerte aplauso Que el Señor Le bendiga Te doy gracias Te doy gracias Gracias.